La Baxaqueña aparece junto a la actriz Uzo Aduba, Orange is the New Black, Yalitza Aparicio y Uzo Aduba Photo. Netflix Yalitza Aparicio formó parte de una campaña de inclusión que lanzó este jueves Netflix. En el anuncio, la actriz Uzo Aduba, Orange is the New Black, pregunta a la audiencia si alguna vez han estado en un cuarto en donde hay gente distinta, y si han pensado o les han dicho o hecho creer que no pertenecen a ese lugar. Aduba recorre diversos escenarios en donde destaca la cinta de Alfonso Cuarón, Roma, y las series Glow y Orange is the New Black. Hagamos ese espacio para las voces que todavía no son escuchadas, para las historias que todavía no han sido contadas. Hagamos un espacio para que todos se encuentren y para que te encuentren, dice el artista en el video. En redes sociales, la compañía de streaming acompañó la publicación con una leyenda en la que dice que aún hay historias que contar e invitan a la gente a escucharlas. Mira aquí el video. ¡Gracias!